Luis Bortolato, director de turismo, bueno, un fin de semana aquí en el Parque Natural Laguna de Gómez. Parece un fin de semana largo por el marco de público y la cantidad de gente que hay. Hay mucha movida, la verdad, muchos turistas, hubo muy buena ocupación de alojamientos en la laguna. La verdad que estamos muy contentos porque hubo una movida interesante, digamos, hubo mucho organizado desde la dirección de deporte con el tetratlón, después la dirección de turismo, bueno, bueno, convocó a la feria de artesanos junto con la dirección de producción, con la subsecretaría de producción. Se hizo también los atardeceres musicales con Emanuel Medrano. La verdad que nos vamos muy conformes porque la respuesta de la gente se ha visto, tanto la gente de Junín como la gente que ha venido afuera realmente es muy buena. Y el clima acompañó y eso demuestra un poco el clima de festejo que hubo este fin de semana en la laguna. Realmente muy contentos. Bueno, incluso en atardeceres musicales la gente continúa bailando y no deja ir al primer número, digamos, que era el folclore, ¿no? Sí, realmente un fin de semana muy lindo porque realmente da nota que el folclore forma parte de nuestra esencia, de nuestra vibra. Están todavía tocando, bailando, mucha gente de todas las edades. Realmente la estaban pasando muy bien y eso demuestra una vez más que ha sido una buena iniciativa los atardeceres musicales en el anfiteatro y que la gente se prende cuando hay buenas propuestas. Hablando de buenas propuestas, bueno, evidentemente en el marco que tenemos aquí de público y donde se ven distintas carpas con comidas, contanos de qué se trata lo que estamos viendo. Es una feria gastronómica itinerante. Hay una propuesta con ofertas gastronómicas de distintos lugares del país. Hay cosas de otros países. Hay comida árabe, hay comida bien típica cordobesa, tucumana, realmente muy interesante. Hay tragos muy lindos, hay inflables también, bueno, un poco para los chicos. Mucha música, mesas, un patio de comida y creo que la gente lo está disfrutando. Como podemos ver, el patio está lleno de gente. ¿Esto fue una constante, Luis, durante el fin de semana cuando abrieron aquí estas carpas? El sábado tuvimos un poquito... eran prácticamente toda gente de afuera, todos turistas o visitantes, pero de otros lugares. Hoy ya se nota la presencia plena del juninense. Se nota que el juninense es muy dominguero y ha venido a pleno a la laguna. Entonces creo que se nota la presencia masiva. Pero el sábado prácticamente era toda gente de afuera, no de juninense. ¿Qué te pasa cuando estás caminando entre medio de tanta gente, tanto turista, como bien vos decís? ¿Qué es lo que comentan? La gente se acerca, igualmente nosotros estamos recorriendo la laguna, el parque natural, consultándolos porque queremos saber qué opinan. Hay preguntas de todo tipo. Está la pregunta resaltando las cosas lindas y también las cosas que tenemos por mejorar. Las instalaciones y la infraestructura es un tema pendiente que la gente nos reclama. Pero también nos comentan que la laguna es un lugar que muchas veces los juninenses no evidenciamos o no magnificamos tal cual la belleza que es, el valor que tiene. Porque realmente nosotros estamos acostumbrados a verla. Pero la gente afuera realmente constantemente nos manifiesta lo linda que es la laguna y los atardeceres. Realmente ponen en valor que tenemos unos atardeceres únicos. Y realmente eso lo hacen sentir. Y después nos comentan que realmente la gente la pasa muy bien. Por supuesto, a veces nos comentan cosas, experiencias que no han sido del todo satisfactorias. Lo cual es muy bueno porque nos sirve para corregir y para trabajar. Pero también nos manifiestan realmente y nos ponen, hacen hincapié en lo linda que es la laguna y que sigamos trabajando para corregir lo que hay que hacer. Al principio de la nota dijimos, no es fin de semana largo. Pero trazamos línea y cómo decimos que fue el resultado. Sí, excelente. Como si hubiera sido un fin de semana largo. Realmente mucha gente, muy contentos. Y además conformes de poder recibir a mucha gente afuera. La que en realidad es uno de los objetivos. Que venga gente afuera, que disfrute y que los junienses sigan sintiéndole la laguna tan propia como es, bien nuestra.